Dos Bien, parece que la Bien, respuesta correcta Si, vamos con otra, miren todos para allá Vamos, 40 segundos Rápido Son, son, son 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 Son, son Mario A ver Ahí está, en eso nomás piensa No Era certeza Certeza Dale, Cristian, todos vienen para allá Cinco Tiempo Tiempo Tres puntos, señor Tres puntos, perfecto, tres puntos para el equipo rojo Vamos ahora con el equipo verde a sus respectivas ubicaciones Diana De avanzada viene Miguel Arce Luego la pantera se agarra, Diana Y va a adivinar Mario Hart Así que muy atentos por favor a cualquier intento de trampa por parte de la ratita ¿Ah? ¿Qué pasa? Quítate el gorrito No, este Y Sí, quítese el Eso Escuche, escuche, escuche al señor Escúchelo Que se quite el gorro Quítate el gorro Y no sé por qué tengo el presentimiento que a veces o desconectan los audífonos Chequee, chequee A ver, ¿quiere escuchar? No, 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 no toquen nada, no toquen nada No toquen nada Oye, le has bajado el volumen Ya ¿Cómo que es el máximo volumen? ¿Estás seguro? Escúchame Está desconectado ¿Por qué eres tramposo? ¿Y por qué le crece la nariz? Sí, pueden arreglar esto por favor de una vez Vamos chicos Ya quiero ver la segunda parte No, no, se salió, se salió Vamos Chúbale todo el volumen por favor Este más tramposo es Tres Este, dos Ya todos miren para allá Todos para allá Todos miren para allá Tú no Miguel, no estás tarado Vamos Mira para allá oye Tres, dos, uno ¡Cómbate! Con Re Sion Con Re Sion Sigan bailando, síganlo bailando Con Re Con Re Adicción Adicción ¿Qué? ¿Qué? Adicción Adicción A ver Adicción No Era comisión Vamos con la siguiente A ver Ya Eso, eso, eso Sigan bailando Sigan bailando Dos Un Dos Vamos a poner el puntaje del equipo rojo Dos 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 Tres 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 Estriburre. Pégalo, pégalo. Estriburre. Estriburre. Dos veces nada más, Piero. Estriburre. Estriburre. Dos minutos. Estriburre. Estriburre. Lo que pasa es que la pantera se bota y con una cree que ya es suficiente. Vamos, Mario. Nada. No, nada. Era Estriburre. Estriburre. Queda un minuto cuarenta segundos y ganando el equipo rojo. Tres a cero, gracias. Y Pai. ¡Qué, Santilla! 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 Transfección, transfección, transfección. Bien, respuesta correcta. 3 a 1, quedan 45 segundos, 40 horas. Idolatrar, idolatrar. Eso, eso, eso. 20 segundos. Se acaba el tiempo. Recierta, recierta. Cierta, recierta. Lierta, muy linda. No, era recierta. Eso aprueba la gran aire, equipo rojo. Espera un ratito. Contigo, hay que verificar absolutamente todo. Adelante con Recio Schuller. Gracias, Jan Pippi Díaz. Falta un poquito de luz acá afuera. Ahora sí, no, todavía no. A ver si me prende la luz. Me siento así, apagado. Ahora sí, ahora sí. Y ahora que aprendiste a la luz, me di cuenta del sol, el calor que está haciendo y este verano, disfruta protegiendo a toda la familia con el nuevo Leblón Solar. Debemos proteger nuestra piel de los rayos UVA y UVB para aprovechar los beneficios del sol de manera saludable. El Leblón Solar es protección confiable y duradera que actúa rápidamente tras la aplicación. El nuevo Leblón Solar ofrece además una línea completita de productos para protegerte. Ahora nos presenta bloqueadores en crema para adultos, niños y bebés y bloqueadores en spray de fácil aplicación y secan inmediatamente. Además, todos los productos son hipoalergénicos. Cumectan y regeneran la piel con vitaminas y antioxidantes. Vamos con la siguiente competencia, circuito de agua. Jefe, antes de pasarle la explicación, ¿qué pasa, Joshua? No, jefe, buenas tardes. Quería pedirle si me puede excusar de esta competencia porque desde ayer estoy con el pie bien hinchado y a la justa puedo pisar. La verdad que no quiero caer desde tan alto con el pie así. Igual quedarían parejos porque son cuatro hombres contra cuatro, por favor. Se autoriza la petición. Muy bien, vamos con la siguiente competencia, jefe, ya la dictimos, vamos con la explicación. Esta prueba acumula puntaje grupal e individual, compiten solo los hombres en tiempo cinco minutos por campanada que realicen los integrantes. Acumularán puntaje individual y a su vez puntaje grupal, señor Schuller. Gracias, jefe, qué bonito el público que día a día nos acompaña. Gracias por estar acá, chicos. Vamos, tres, dos, uno, combate. Circuito de agua en combate, vamos. Gracias, Leblon Solar. Importante, con este calor, el sol que mata, hay que protegerse, hay que cuidar a toda la familia. Bastante rápido lo hizo Israel. Es el turno ahora de Miguel Arce. Vamos a ver si esta vez... Antonio Paón puede hacer algo porque la vez pasada se le complicó y hizo perder a su equipo. Miguel Arce pasa rápidamente. Bien, Zumba. Bien, Campana se demora, la Pantera se gana. Vamos, Zumba. Falta poco, bien, ya está. Bien, Zumba logra pasar, vamos, tiene que tomar la campana. Campanazo. Ya viene la segunda parte de Amor Sin Barreras. Pantera se agarra y Cristian Domínguez se ha posado. Que ya tiene ya, le falta pasar al siguiente. Vamos, Antonio Paón. Antonio, al revés, al revés. Vamos, Béjima. Lo está haciendo, lo está haciendo. Ahora tiene que ir a la parte superior. Vamos a ver si es que lo logra. Mientras tanto, Cristian Domínguez dice, yo quiero participar, jefe, en vez de Antonio Paón. ¡Ae! Se molesta Antonio Paón. Jefe, bueno, sale Cristian Domínguez. Se autoriza la participación del señor Domínguez. Muy bien, pego con ese pie, Cristian. Campana para el equipo verde, campana número 5 para el equipo verde, 5 a 2, quedan 3 minutos, 18. Vamos a ver si Cristian Domínguez entonces puede hacer algo. ¡Ajá! Sube rápidamente. Bien, Cristian, Miguel Arce, se encuentra. Cuidado a la hora de caer. Cristian con ese pie. Bien, pasa Cristian. Ahora sale, tiene que tocar la campana. Campana número 3 para el equipo rojo, quedan 3 minutos. Lesionado, Cristian, pero igual quiere dar todo por su equipo. Ya salió Mari Rivares, vamos a ver si puede alcanzar el equipo verde, que está ganando. Velocidad competidores. Gracias a la campana, capanazo para el verde. ¡Vamos, Pantera, vamos! Capanazo para el rojo, sale Zumba. ¡Vamos, Pantera, vamos! Oye, la Pantera se agarra ahora sin la competencia y daba como que está mejorcito. Creo que la noche de pasión de ayer le ha servido. Y no ha visto nada, todavía viene la segunda parte, no sabes. No sabes. No lo sé, porque no lo he visto. Por eso pues, no sabes. ¡Oh! ¡Oh! Cae Zumba, sale ahora Cristian Domínguez. Está rebalando demasiado, dice Zumba. Bueno, pero es parte de él y está para todos igual, así que quedan 2 minutos 10. ¡Ajá! ¡Va a gol! ¡Oh! Se cae Cristian. Sale Mari Rivares. ¿En cuánto va Piero? No veo bien de acá. 8 a 4, ya le sacaron el doble. Y queda 1 minuto 56 segundos. ¡Vamos, Mario! ¡Ahí, Mario! ¡Vamos, chicos, vamos! Pasa, Mario Rivares. Pasa Israel primero. ¡Ole! ¡Ole! ¡Se burla! ¡Se burla Israel! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos, vamos! Miguel Arce, parece que... ¡Oh! Cae al agua Zumba, una vez más. Rápidamente, Miguel Arce, demostrando que es uno de los mejores competidores de combate. Toca la campana para el equipo verde. Vamos a ver si Cristian Domínguez puede hacer algo por su equipo. ¡Ajá! ¡Vamos, Cristian! ¡Bien, Pantera! ¡Vamos, Cristian! ¡Yo sé que usted quiere llegar! ¡Hágalo, hágalo, hágalo, hágalo! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Impulsa y agarre! ¡Ajá! Parece que no puede más. Desiste. Queda solamente 45 segundos. Por eso pidió participar. Bueno. Pero por lo menos tiene la intención, Gustavo Velos. Pasó una vez más. Pasó una vez, por lo menos. El equipo verde ha sacado tremenda ventaja. Ahora sí le da 20 el doble. 30 segundos. 30 segundos finales. Vamos, que solamente quedan 20 segundos. Tremenda ventaja la que saca el equipo verde. Parece que es un manuda más. ¡Ole, ole! ¡Dice! ¡Ah! 10 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Esa prueba la gana el equipo verde! ¡El equipo verde entonces gana esta competencia! ¡Adelante, Jampi Pidías!